Bueno, esta idea surge de los profesores, el profesor Carlos Valli y la profesora Vanessa Molina, que son docentes de nuestra institución de lengua y de historia, y la profesora Romina Bioti, que es docente del Instituto Secundario General Levalle. Y la idea es trabajar la lectura y la iniciación a la escritura a través de autores locales y regionales. Entonces, bueno, aprovechando que próximamente nos visitará una autora regional de Río Cuarto, que trata temas sobre, ella escribe historias noveladas y trata temas históricos, entonces surge la idea de realizar este taller, por supuesto, con la biblioteca. Claro. ¿Cómo vas viendo la actitud de los chicos? ¿Se muestran interesados? ¿Les gusta la tarea que les han dado hoy? Sí, cuesta. Nosotros hablamos de la motivación, del poder estar motivados y el poder hacer que nuestros alumnos se acerquen a la lectura, en este caso la lectura de ficción. Entonces, bueno, como todo, es un proceso. Cuesta, pero están motivados. La profesora Cabanesa les ha hecho una introducción acerca de lo que era el mundo en esa época y el contexto. Y entonces después, a partir de ahí, ahora en el interior están leyendo capítulos de las novelas de la autora que va a venir, que es Mirta Facchini. Claro. Bueno, seguramente como directora interesada y, obviamente, tratar de seguir haciendo este tipo de talleres para seguir capacitando a los chicos, ¿no? Sí, además, bueno, en lo particular soy un nacido a lectora, entonces no hay mejor manera de, ¿no es cierto?, contagiar o que el alumno se inicie la lectura, la lectura de textos que a ellos les gusta, de esta manera. Claro. Bueno, la vamos a saludar también a Vanessa. Vos como profe, Vane, ¿cómo vas viendo este taller que se está llevando a cabo? Buen día, Ale. Buen día a toda tu audiencia. Bueno, la verdad, muy lindo. Este fue un proyecto en conjunto con el profesor Carlos Valli, de Lengua y Literatura, y la profesora Romina Bioti. Para mí es muy satisfactorio porque integramos tres instituciones. El IPEA, el secundario, y la Biblioteca Popular. El IPEA vino tercero y cuarto año y quinto del Instituto Secundario. Y para nosotros fue, es muy lindo habernos juntado porque la idea era trabajar sobre Mirta Facchini, esta escritora cordobesa que escribe la temática de la esclavitud. Ella escribe novela histórica, novelas basadas obviamente en hechos reales, y su temática principal es la esclavitud. Por eso hemos trabajado el tema en sí de lo que fue la condición del sistema esclavista en nuestro territorio. Perdón, eso te quería preguntar. A partir de los textos de Facchini, ¿qué se busca llegar a los chicos? Sí, en lo que nosotros queremos mostrar a los chicos, que el sistema esclavista no solamente lo podemos, lo tenemos que asociar a Brasil, a países donde hubo una fuerte marcada economía esclavista de plantación, sino también al territorio argentino. Todos sabemos que nuestro país es un gran crisol de razas, pero también hubo una fuerte ascendencia afroesclava. La esclavitud traída desde África, entraron primero por el puerto de Cartagena, que era el único puerto monopolístico habilitado del siglo XVI y XVII, hasta que después comienzan a ingresar por el río de la Plata cuando se abre el puerto de Buenos Aires. Queremos mostrarles que en nuestra provincia de Córdoba, desde el norte, los obrajes textiles, hacia las provincias más norteñas, existió esta mano de obra esclavista con una economía totalmente mirando al Alto Perú. En las minas, en los obrajes, hubo una fuerte impronta de mano de obra esclava, solo que después con algunas miradas históricas se ha ido dejando de lado esta identidad que hemos tenido también como país y se ha borrado, entre comillas, esta ascendencia africana que Argentina pudo haber tenido. Entonces queremos mostrarles esto a los chicos, una forma de sistema de trabajo forzoso de explotación que también en nuestro país dejó un impronte y que también forma parte de la identidad a la hora de construir el ser argentino. La idea es que los chicos, a través de los textos de Faccini, puedan debatir el próximo viernes cuando ella esté aquí en la biblioteca. Para nosotros esto es muy grato porque hoy ellos ya hemos estado leyendo algo en las clases, el contacto con la autora, con su material y la próxima semana, el próximo viernes, ellos ya van a tener contacto con la escritora, la van a poder ver, poder hablar, poder preguntarle, pero ya ellos conociendo cuáles son sus temáticas en sus libros, que es precisamente el tema de la esclavitud. ¿Lo ves interesado, lo ves concentrado a los chicos en la tarea? Personalmente te digo que sí, porque es un tema que creo que llama la atención, se les han dado a los chicos diferentes textos de los libros de la autora, y sí, porque es un descubrir algo nuevo de ellos, un tema nuevo que por ahí no lo hemos trabajado tanto en clase, pero sí esto es una clase en la cual podemos trabajarla desde otro punto de vista. Y además también creo positivo que estamos también en otro lugar que no son los colegios, sino que también estamos en la biblioteca, que es integración, que no es la primera vez que la hacemos nosotros con otra institución. Entonces ya trascienden, sino que es la escuela, pasa a ser como ya un evento cultural esto, dentro de la escuela y educativo. Como profe de historia, ¿notás que los chicos se interesan dentro de la historia argentina, de la historia mundial? Y a veces cuesta, a veces generalmente la historia está vista como lo aburrido, lo viejo, para qué saber tanto, y no, lo importante es que ellos puedan entender el proceso histórico, a veces no tanto dato ni de fecha, ni de nombre, ni de puntual, sino en sí el proceso histórico. Yo siempre les hago hincapié de que para entender políticas hoy en día a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel argentino, a nivel regional, es fundamental conocer lo que pasó. Yo veo que los chicos por ahí me hacen algunas preguntas, algunos hechos que han sucedido recientemente, como el vuelco de partido en Estados Unidos, como el vuelco de gobierno. Entonces es fundamental mirar la historia hacia atrás, por qué llegamos a esto, por qué, por ejemplo, son hoy en conflicto, por qué el mundo hoy en día es un mundo global, un imperialismo marcado, o qué pasó con las bases del capitalismo y cómo hoy en día lo vemos, o el neoliberalismo, y es fundamental eso para que ellos lo entiendan. Entonces desde ese punto de vista, lo que hoy pasó tiene una fuerte raíz, una fuerte impronta. Entonces eso es lo que es lo fundamental para que ellos vean. Obviamente que cuesta verlo, pero es fundamental esas herramientas, para que ellos puedan explicar el mundo de hoy con estos instrumentos. Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, ojalá realmente sea una linda jornada y que los chicos puedan debatir, que puedan aprender y que puedan disfrutar el próximo viernes con esta escritora que viene a visitarlo. Muchísimas gracias por haberte acercado, Alejandro. Lo mismo, Fabi, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente, siempre atento a todo lo que tenga que ver con la IPEA, ¿no? Sí, muy agradecidos nosotros también. Y si se nos permite comentarles que el miércoles 23, miércoles que viene, de 17 a 21 horas, vamos a estar, convocamos a todo aquel que quiera ir a visitarnos para mostrar los proyectos que estamos haciendo en la escuela. Este año, por cuestiones organizativas, vamos a mostrarlo, no vamos a hacer la muestra comercial que todos los años veníamos haciendo, sino que vamos a hacer la muestra educativa. Vamos a mostrar todos los proyectos específicos, va a haber también la venta de las verduras y de comidas realizadas con productos de la huerta. Y a su vez, vamos a estar convocando a la comunidad educativa para la jornada en prevención de violencia de género que todas las escuelas del país van a realizar ese día. Así que, bueno, están ustedes y todos los televidentes.